Sigo escribiéndote otra noche Borracha hasta que me vuelva a caer Cómo me pides que no llore Yo no me lo esperaba y me dijiste que Y ahora quiero que me olvides Borracha mis besos Déjame ser libre y empezar de cero Y ahora quiero que me olvides Borracha mis besos Déjame ser libre y empezar de cero Toda la noche la paso en vela Pensándote no aguanto no tenerte a mi vera Y me dejo hasta la puerta de mi cuarto entreabierta Por si una noche de estas se te antoja regresar de vuelta Y no lo ves Que ya no leo ni tu mensaje, no lo ves Que ya no pienso ni en tu boca Y ahora sé Que aunque me duela voy a seguir luchando por amarme Que ahora quiero que me olvides Borracha mis besos Déjame ser libre y empezar de cero Que ahora quiero que me olvides Borracha mis besos Déjame ser libre y empezar de cero Mi alma ya no puede más Se acabó nuestro camino Y ahora nos toca llorar Aunque no llore contigo Mi alma ya no puede más Se acabó nuestro camino Y ahora nos toca llorar Aunque no llore contigo Que ahora quieres que te olvides Borracha tus besos Dejarte ser libre y empezar de cero Que ahora quiero que me olvides Borracha mis besos Déjame ser libre y empezar de cero Que ahora quiero que me olvides Borracha mis besos Déjame ser libre y empezar de cero Gracias por ver el video